Reflejar esta importante obra que se ha realizado y se ha plasmado acá, todo esto con un gran objetivo de darle un hogar, digno hogar, acá a Don Juanito. Estamos ya realizando la inauguración de la vivienda de Juan León, el cual surge del proyecto que hemos realizado, hemos planteado ya hace meses anteriores. Don Juan antes vivía en una situación muy crítica, hablando del tema de vivienda. Bueno, vivía en una casita ya por colapsar, sus paredes ya en una había apoyado él con palos, el techo también me comentaba que ya había colapsado y vivía en una situación que era víctima de las goteras y también vivía con sus animalitos ahí mismo, era un cuarto, un solo cuarto, porque las paredes quienes dividían la casa en cocina, cuarto, ya habían colapsado. La situación económica de mi papá es bastante difícil, a pesar de que tiene terrenito y todo, pero para los gastos diarios es un poquito complicado, para nosotros también poderle ayudar, ya que todos prácticamente tenemos familia. Bueno, con Don Juan le conocemos desde hace muchos años y Don Juanito siempre ha vivido la mayor parte del tiempo últimamente solo, sus hijos por situaciones de trabajo han tenido que emigrar a otros lados, a veces le hemos visitado, pero realmente la situación económica ha sido difícil de Don Juan. Yo estoy entrado en 74 años, un poco medio enfermón, un poco medio nervioso, pero ahí le doy. Yo me paso aquí en la agricultura, cultivo el terreno o algo, tengo unos ganados, en eso me entretengo, cocino algo, me paso ya, enseñado ya me paso unos, casi unos 15 años solo. La casa tiene las cadenas B5 con zapatas, todo han hecho de las bases y es de bloque, el techo es de textura metálica con las planchas de eternidad y el tumbado es puesto el jibson con todo ese secho. Adentro tiene cocina, un baño, una ducha, mesón de cocina, todo es hecho puesto adentro. La instalación de la luz hice yo mismo, todo está instalado del agua, de la luz, de todo, hice todo yo, el techo hay hecho yo mismo con mis propias manos, con la soldada hay hecho la estructura metálica. Aproximadamente 14 mil dólares hemos reunido económicamente y conjuntamente también con lo que son ya cama y más cuestiones para la vivienda. Bueno, dando gracias a Dios no hemos tenido impedimentos en lo que sería en el tema económico tanto, para la construcción, nos ha ido bien este proyecto, más bien hemos tenido un problema de retraso en la mano de obra, ya que tuvimos que cambiar de maestros por el tema también que hubo un accidente, eso nos afectó un poco moralmente. Sí, don Juan ya está habitando porque bueno, gracias a las colaboraciones hemos adquirido ya la cama, hemos adquirido cocina y más para que pueda ya asentarse en la vivienda. Nada, simplemente agradecerles a todas las personas quienes han sido parte de este proyecto, a todos los hermanos que se encuentran en el extranjero, también agradecerle al grupo que se reunió en Estados Unidos para hacer el bingo, mil gracias, fue un gran apoyo también a las personas que hicieron para la mano de obra, muchas gracias y a las personas quienes han dado cosas individualmente como una mesa, cocineta y más, muchas gracias. Gracias a Dios y a todos por ese importante aporte desde todos los rincones, incluso desde los Estados Unidos, la gente aquí nos ha colaborado y gracias a Dios se pudo cumplir con el objetivo. ¡Se viene el corte de cinta, el aplauso! Para mí es un motivo grande de que todos me han ayudado, colaborado, ahora estoy con la calcita y me siento feliz. Ya estoy aquí viviendo unos ocho días y ya estoy aquí con mis cosas y ya me trajeron una linda cama, todo tengo. ¡Suscríbete!